Ya puedes parar. Yo quiero que me digan la verdad del cuento, no quiero ya vivir sin conocimiento. Aquí las mujeres no son rescatadas, aquí son recatadas por hombres que no piensan en nada ni hablar de la educación porque son mi causa de presión. Mirar como educan a seres sin corazón, no es más importante aprender economía que aprender los valores en este mundo de hipocresías. Les enseñan la importancia del dinero y les daban el cerebro como los buenos inviertos. Yo quiero que me digan la verdad del cuento.